¡Hermosa doncella, delicia de Dios! ¿A dónde caminas con paso veloz? ¿A dónde caminas con paso veloz? ¿A qué vas al templo del rey Salomón? Y tordo las llevas de pardo color Y tordo las llevas de pardo color Hermosa doncella, delicia de Dios ¿A dónde caminas con paso veloz? ¿A dónde caminas con paso veloz? ¿Por qué va cubriendo tu frente el rubor? Si más pura eres y hermosa que el sol Si más pura eres y hermosa que el sol Y hermosa doncella, delicia de Dios ¿A dónde caminas con paso veloz? ¿A dónde caminas con paso veloz? A ti de la mancha de Adán, pecador De ti solo quiso librar el Señor De ti solo quiso librar el Señor Hermosa doncella, pecador Hermosa doncella, delicia de Dios ¿A dónde caminas con paso veloz? ¿A dónde caminas con paso veloz? Permite, señora, que yo vaya en voz Siguiendo tus pasos Siguiendo tus pasos al templo de Dios Siguiendo tus pasos al templo de Dios Hermosa doncella, delicia de Dios ¿A dónde caminas con paso veloz? ¿A dónde caminas con paso veloz? Bendito es el instante en que Dios te crió Bendita la hora que el mundo te dio Bendita la hora que el mundo te dio Hermosa doncella, delicia de Dios ¿A dónde caminas con paso veloz? ¿A dónde caminas con paso veloz? Bendita la hora que el mundo te dio Bendita la hora que el mundo te dio Bendita la hora que el mundo te dio Bendita la hora que el mundo te dio